Bueno, pues la verdad ahorita saliendo de disfrutar un gran evento de lucha libre y bueno yo creo ustedes fueron testigos, la gente salió muy emocionada, muy apasionada, muy contenta y que nos ha dejado este año. La verdad muchos triunfos, muchas metas cumplidas, pero pues tenemos grandes retos todavía y muchísimos para el año que entra. ¿Por qué? Porque los aficionados es lo que nos piden, siempre nos piden más y más y más y nosotros estamos para complacerlos, entonces no nos queda más que verdaderamente disfrutar ahorita que considero que fue un año de muchos éxitos. En realidad yo como mexicana me siento muy orgullosa de que la lucha libre AAA ande por todo el mundo y quiero hacerles un pequeño comentario. Fui a Japón, a Corea del Sur y había un evento exactamente ese día que estaba en Corea del Sur, había un evento en Monterrey. Yo qué grato fue haber estado viendo en vivo desde Corea del Sur a través de una de las plataformas, este evento. En realidad me siento muy contenta, como les digo, creo que hemos tenido grandes logros. Yo creo que a la afición no le hemos quedado mal, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que aterrizar. ¿Por qué? Porque les queremos ofrecer la mejor lucha libre que viene siendo la AAA AAA. Entonces, lo que quiero es exactamente eso, que después de estas vacaciones, muy bien merecidas, de todo ese equipo que traemos atrás, ya nuevamente el año que entra, pues traigamos esas ideas frescas y que les demos a toda la afición lo que se merece, la mejor lucha libre que viene siendo la AAA. Bueno, no sé si me quieran preguntar algo, pero yo voy a aprovechar, voy a aprovechar para desearle a todos esos aficionados, a todas esas familias que pasen, la verdad, unas bonitas fiestas navideñas y ya saben, la familia AAA les desea lo mejor para el año que entra. Un abrazo, muchos éxitos y bueno, que se la pasen súper bien. Gracias. Gracias.